Buenas noches, buenas noches a todos, muchas gracias por acompañarnos. Estamos aquí en el retraso, cada vez nos vamos a hacer un ciclo para que nos muere puesta. Supongo que lo conocéis, el presidente de la Fundación de Campos, que es de aquí, su silla reservada en la pista, nos acompaña, está llegando con un poco de retraso, pero cuando lo venga, pues espontáneamente le invitaré un aplauso y le invitaré a que nos acompañe. Mi nombre es Daniel Mirilla, soy editor de San Marcarna, yo voy a ser absolutamente breve, lo he prometido a Manuel en realidad, vamos a ser unos minutos, y no me voy a pasar, porque lo único que digo es agradecerle vuestra presencia, darle la gracia, por supuesto, a la Fundación que estamos con la grada para acogernos y por darle este empujón al mundo de los libros, que en fin, que lo necesitamos y lo aprecemos mucho, y por supuesto, el hotel de la familia, que es mi obligación como su editor, porque ha hecho un grandísimo libro, y vamos a pasarlo muy bien hoy con su explicación, ya que tiene ya hecha una presentación muy particular. Así que yo me voy a caer ya, le voy a hacerle la palabra a Juan Alberto Lecloza, que nos acompaña a tener la misa, que es el productista de este libro, y que con mucho más fundamento que yo, nos va a ponernos un poquito en situación para que ya María entré a matar y nos muestre por qué tendremos todos que cabe linear a partir de ahora. O sea, que es una expresión que estoy seguro que se te va a quedar grabada, y yo os invito a que apostoléis con este libro, que es mi último consejo que me permito, porque creo que es un gran libro, creo que María es muy trabajadora, y que está siempre con una sonrisa, pase lo que pase, es una estupenda, y que bueno, en el libro se aprende, y parece una palabra hueca, pero no lo es, aprender es mucho, y creo que María nos enseña muchas posibilidades para disfrutar de nuestra vida. Así que, hermano, y en la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Lo de la carreta del negocio nos ha traído estos dos, pero bueno, yo creo que el rato que vamos a echar a los otros, yo no voy a dedicarme a los otros, quizás casi tan breve como el excesor, pero sí, sin contar con las experiencias que yo tuve de este libro. Yo he visto, yo he podido saludar muchos de los seguidores de María, y otros demás en la tarde, que seguro. Para mí, conozco a María en un momento muy especial, me encuentro en una empresa que todos conocéis en Curobe, que creo que hayáis creído en Tosano, que es donde me tocaba, como decía María, de una manera tan casual, con la gente, pues, escuchando la tradición, algo que yo creo que os he contado, una mañana, pues, escucho la palabra que quería dar un nuevo ministerio, y tú les comprobas la fuerza y la ilusión y la energía que traducían la palabra de la mañana. Esto, para mí, es una cosa que yo he encontrado, que era sacar una sociedad que se ha encontrado en una situación de tierra térmica, que todo esto, como lo leemos y como lo reflexionamos, nos llena y nos hace fácil, pero luego, y esto es como lo llevo a la realidad de una empresa que está abierta, una empresa que, además, las relaciones de las personas eran tan duras que ni siquiera existía el comité de empresas, no solo era la cosa muy de terreno, pero yo creo que es muy bueno, porque la cara de las que me hicieron, los ejércitos, todos eran culpables de todo, nadie se sentía parte de un tipo. Curiosamente, fuera de Sevilla, la empresa muy bien valorada por sus operaciones, por conducta organizada, con una organización milimétrica por parte de los ejércitos, por parte de la que la organización, desde hace mucho tiempo, y, sin embargo, con una marca muy deteriorada, precisamente, por los sentimientos que había habido entre la plantilla, entre el señor que estaba a los viajeros, y por la situación de la producción. Bueno, pues, entre toda esa situación, necesitábamos convertirla en toda la construcción, una organización que fuera apreciada para la ciudadanía, de hecho, se consiguió, y de ser de los que no se viva un lado, a ser de los más valdados, de todos estos proyectos de los entrenamientos, pero, además, con la plantilla llena de ilusión y de ganas. En eso tuvo algo que ver, de una manera muy importante, la actuación que tuvo María, con nuestra formación, que se produjo en el libro, que hoy vamos a entrar en su lectura, porque estoy seguro que no he hecho lo he hecho, porque también no he hecho lo he hecho, pero también no he hecho lo he hecho. Y lo que vamos a ver es cómo María nos describe, en 11 etapas, donde escribe una forma fantástica de lo de encargo de la realidad, cómo dirigir una realidad, lo que es cualquier relación que tenga su vida. Vamos a tener más 80 conceptos nuevos, vamos a tener, bueno, innumerables citas, referencias, leyendas, bueno, la verdad que, francamente, creo que es un ador importante de búsqueda y de información. Y, sobre todo, yo creo que, para mí, lo que más me ha aportado la lectura de este libro ha sido el que me va a ayudar a darle mucha calidad, a dirigir la empresa más importante que tengo ahora mismo en mis hermanos, que probablemente cada uno de nosotros también. la vida es lo que más importante tenemos. Esto no solo es acercarme a esas situaciones de futuro conflicto económico de las personas, sino la orientación basada principalmente en las personas y en la comunicación, que es lo que podemos entender mucho futuro y nos ayuda, sobre todo, a la vida. Muchas gracias, María, por tu vida. Bueno, pues, voy a ser, primero, quiero darte las gracias, Manuel, por estas cariñosas palabras, recuerdo que la llave, me acuerdo que la pregunta a Manuel, ¿cómo es? ¿tú sos o tu sana? Y luego, el acento está en las personas y luego, las vamos a ir en las personas que es donde uno se corona, así que, bueno, pues aquí me acabo de decir, Dani, que vamos a dar paso, algún traigo, que te quedo, de las zapatas, un, dos, tres, y nada, dentro de un vídeo. En serio, ahí, gracias, María. Gracias. 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 María Graciela, que aquí la tienen ustedes en cuerpo y en alma. Tengo a la comisión de la red de muchos años. Es una criatura que es una espejo para reacciones. Inquieta, imaginativa, como la ley. Y si en esta obra quiere que ustedes descubrir algo, va a descubrir total inusión. No se lo pueden ni imaginar. La capacidad creativa que tiene esta criatura. que tiene esta criatura. Y esa es la creencia de esta obra. Que, a partir de este momento, ya no es suyo. Que ya pertenece a la humanidad. Y lo bonito de eso es que, cuando se abre este libro por cualquier otro, pues uno podrá asemejarse de una manera a la imaginación de María. Lo cual hace que esto no sea una primera o un verbo social de esa situación de un libro, sino de un encargo de los datos para poder reivindicar de alguna manera la emoción y la sensación que tiene o la creatividad de una persona. En cualquier momento, eso es lo que ocurre a ustedes abrir este libro de la muerte. Lo que quiere decir, ¿verdad? Que hay que comprar el libro. Hasta luego. Y no por lo que significa el libro comprando el libro, y significa mucho. Porque en esta plataforma de esta mesa tenemos una colina bastante primordial para ver qué es lo que se está produciendo en este año se está produciendo mucha y muy buena literatura. Mucha y muy buena literatura. De tal manera que como nos padecimos un poco de este periodo, podemos probablemente influenciar la primera década del siglo XX como una década de una cultura literaria y de física. En todo lo que, excepto un idioma, es curioso que no se está escribiendo nada y ya. Y eso significa también que hay que está haciendo respuestas para que eso salga a la calle. Le están haciendo gente como este señor. Jóvenes emprendedores, editores sevillanos que asumen el libro de lo que significa poner una obra en la calle y que lo necesitamos. Lo necesitamos como se quiere. Por eso decía que si compramos el libro es porque esta tiene que que estamos haciendo bien asociente porque somos animales y no están necesitando una necesidad de eso. Y eso es lo que le gusta decir aquí cuando presentamos el libro en esta casa y cuando presentamos el libro con las condiciones en las que os maría por eso van a disfrutar una parola de un repito porque no se van a creer las cosas que se ocurren. Entre ellas se sentía la bruta. Entre ellas y los pies. Tiene ya varias obras que están en una excepción de luta en un bucle que las hay por ahí y varias y con otra no sabe la que tiene que es una chiquilla. Así que si esto se cultiva imagínense existen en todo dentro de esta chiquilla y también en nuestra sociedad. Es nuestra responsabilidad y eso pasa en toda la sociedad de civilizar de alguna manera que tenemos que en fin para no que nos pide en la carrera. Porque los pide no se le hace. No cree. No sabe de la nada. Si no se van en cruzando por eso como que nosotros nos vamos. Y eso es lo que queremos que no se repite y 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 que no vayas diciendo que no me hago hacer cosas aquí que no me hago hacer cualquier cosa. Que no María que no. Así que que dentro de un rato me voy a decir que no venga. Y finalmente mi nunca por haber vindo por la tarde tenía una cosa que no había podido contar. Y bueno pero María sería Daniel muchas gracias hasta la tarde de hoy. Vete. De verdad Julio me has emocionado ahí ahora tengo que estar a la altura de la pública con los dos. Ay bueno muchísimas gracias a Andrea Julio Daniel por vuestra generosa y cariñosa palabra y un enorme gracias que ocupa toda la sala a vosotros amigos familia por brindarles vuestro tiempo y vuestra presente. así que os digo así que os digo a cada uno de vosotros personalmente carpe diem amigo a partir de hoy este lema irá siempre conmigo porque para verdaderamente marcar la diferencia llenar de calidad resistencia y llegar a tu excelencia este lema te servirá con diligencia carpe diem con L el Ide es decir la calidad personal dirige la empresa desde las pymes hasta la vida esta original directora te convertirá en el rey vidas de las relaciones profesionales y humanas y te dará más de un motivo para levantarte por las mañanas este lema de los líderes del siglo XXI viene a ser la reinterpretación del conocido dache latino carpe diem que venía a significar toma el día carpe diem por su parte es una clara invitación tomar la valía la tuya la de tu gente y con ella llenar de sentido el presente profesional y humanamente porque así es como se crean los beneficios más contundentes así que amigos para carpe diem te tienes que mojar y para ello imaginaos un precioso ólido si es verdad que no es mal el bueno imaginaros no imaginarios todo terreno que tiene una nueva tecnología que es un particular GPS un generador de profesionales solvente así que activamos nuestros GPS porque vamos a empezar alucinante viajes alrededor de 11 enriquecedoras paradas que son las siguientes la persona los principios el propósito la perspectiva el proyecto la proactividad el pensar diferente la psicología la predisposición el servicio que es importante la pasión y el plus estas muchas paradas están diseñadas para enriquecer el tú el genuino talento único así que solo me queda decir arranca arranca que verás como te encanta así que visitamos la primera parada que es la persona todo profesional solvente que se precie y aspire a crear más de de su serie digamos tiene que ser una persona tiene que ser una buena persona y tiene que ser un profundo conocedor de la persona personas en un contexto curioso que viene del griego prósoco que significa la máscara y es que en los antiguos teatros griegos a fin de que todo el auditorio pudiese disfrutar el diálogo de los actores pues esto llevaba una máscara con una apertura a la altura de la boca que servía para amplificar el sonido de la boca por lo que persona también viene del personaje que significa resonar el auténtico GPS generador de profesional solvente tiene que saber convertirse en ese útil amplificador de la boca de la suya propia y de la de su gente tiene que saber hacer resonar el ingenio de toda su gente de tal forma que se convierta en inspiración para su equipo para la empresa para la sociedad para el mundo así es como que eres el dueño de tu propio rumbo y vas triunfando segundo a segundo tanto que sin darme cuenta vamos a llegar a la segunda parada que son los principios toda buena persona todo profesional sorvente debe tener principio una condición sin ecuana hay veces que queremos contar algo pero lo sucedido nos parece tan ánimo que no sabemos por donde empezar que hacer entonces lo que parece más obvio pero en muchas ocasiones nos pasa desapercibido que es empezar desde el principio los principios son el primer instante del ser de algo por lo que los principios nos definen nos otorgan identidad anuncian de que basta estamos hecho una persona una buena persona no puede tomarse vacaciones en los principios y quien se las tome pues puede que este sea su reflejo cuando al espejo se asompe no es nada muy agradable porque resulta que cuando el interior de la manzana está podrido no importa lo brillante y colorido que sea el exterior que no va a aportar nada de valor ¿recordáis la madrastra pasada de anciana en un momento que va a darle la manzana a Blanca Nieves que sucede que Blanca Nieves se cae al primer momento y si el lugar de la manzana fuera una persona sucedería exactamente lo mismo mucho ojo por las personas venenosas la geto la gente tóxica la geto que tiene mucha geta porque chuparte su energía con el sentido del término será su tónica así que para que nos mantengamos alejados de esta gente y por él identificarnos pero desde que somos bien pequeñitos yo moriría por la institución en los colegios en las universidades en las escuelas de negocios y los trabajos la institución del DNI emocional nuestro DNI es un documento muy necesario inclusive para identificarnos de cara al interior cuanto más necesario es el DNI emocional que nos serviría para identificarnos de cara al interior y tener bien claro desde que somos niños de que parte estamos hechos que principios nos definimos y como somos humanos personal y emocionalmente en este DNI emocional en particular también nos mostra la siguiente información tu nombre tu apellido tu apodo que es la emoción con la que nos identificas en mi caso soy una persona real que parte cobra de alegría los principios que dirigen tu vida como por ejemplo como es energía ingeniería pasión compromiso también puedes ver tu tú ese talento único que te hace un término único y irrepetible por ejemplo saber comunicar tu estado emocional actual un gran yes yo estoy satisfecha yes un gran sí a la vida la dirección hacia la que te lleva al principio la satisfacción personal por ejemplo y tu nivel de autenticidad piensa eres una oveja más o estás en el nivel mayor un genuino made in yo un hecho en sí mismo que supera cualquier algo piensa si quieres ser un valor diferencial no lo dure y apuesto por tu tene emocional pero no olvides firmarlo porque el compromiso ante todo es contigo según van pasando los años y las circunstancias cada vez nos damos cuenta que la vida es como un dálmata si lo reflexionamos como un dálmata y van a ver que me sé que son amantes de los perros como yo un dálmata es un palito blanco o manchita negra si enfocamos el microscopio en una manchita negra y nos preguntan como es el perrito digamos negro o un guillón si por el contrario enfocamos el microscopio en la parte blanca como es dálmata como es una besita de gallo escalarito así blanquito lo cierto es que el dálmata es de los dos colores lo mismo nos sucede en la vida cuando pasamos por una situación de salud familiar económica complicada y nos preguntan como es tu vida es un enorme agujero negro estoy ahí dentro sin embargo si hoy estás bien de salud tienes una familia que te quiere te sientes arropado estamos aquí tomándonos una buena cervecita y te dicen como es tu vida vender un espacio luminoso gatito y lo cierto es que la vida no es un camino de esquina ni de rosa que hay de las dos cosas pero algo es seguro la persona de principio es la que logra crear más espacios de luz en su vida y en la de la gente que lo da porque los principios funcionan a modo de interna cuando estás sumergido en ese agujero negro te apuntan a la salida los principios funcionan como esos rayitos de sol que te dan y te abrazan los besitos de calor cuando estás rodeado de sombra así tu actitud lucida siempre un bonito bronceado y una vez que estamos guapos y preparados y bronceados ¿a dónde nos vamos? a la peli a ponerlo pero este es un original negro y es que se trata de la persona luz la peli ¿no os ha pasado alguna vez que conocéis a una persona que con su sola presencia es capaz de llenar de iluminar toda una sala que con la energía que te transmite con sus palabras con sus objetos con sus formas de tocarte es que Dios mío te transmite una ilusión una alegría es tremendo si esto te suena es porque conoces o probablemente tú mismo seas una persona luz una original peli y es que en las peli normales ¿qué pasa? que nos arreglan la cabeza pero en este singular el peli nos arreglan también el corazón porque las personas luz son generadoras de motivación generadoras de crecimiento en todo el sentido del término y desde luego se nutren de principios en concreto de la Biblia a la felicidad actitud y actividad las personas no saben que el sólido camino de éxito comienza en uno mismo bucea en ti pero bucea a base de bien conócete valgate compréndete saca tu mejor potencial porque cuando más profundices en ti vas a ser tú guiante a los demás mucho más feliz la segunda la actitud en la vida tan importante es la intención con fe es decir la meta el propósito el objetivo como la intención con ese es decir la intensidad la pasión la energía que ponga en conseguir la actitud es la gasolina del talento quieres dejar el mundo sin aliento pues te aconsejo que actúes siempre desde el modo contento en la mejor forma ser dueño de tu momento y desde luego la actividad camarón que se sube se lo lleva a la coquete quieres obtener beneficios contundentes que la iniciativa el canalismo y la proactividad te acompañan constantemente como decía si sabes lo que vale ve y consigue lo que mereces porque quien no se mueve muere porque la actividad te da y eso es algo que sabe bien el bueno de Leonida el líder de los 300 de Espartame creo que algunos suenan recordáis su lema lo decía Leonida Espartame ¿cuál es su profesión? ¡Au! 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 yo creo que quería decir actitud humana actitud humana porque ese es el delenio emocional de los líderes de entonces del hoy y del mañana pero lo cierto es que el ejército espartame es líder de su tiempo y líder de su momento debido a su organización y a los principios que lo decía porque en el ejército de la unidad si durante la batalla pues tú perdías lo que era la lanza o el casco dentro de tu fila no te ponías ningún correcto pero ahora como se te ocurriera prender el escudo detrás perdías los derechos de ciudadanía ¿y esto por qué? porque el casco y la lanza servían para protegerse uno mismo pero por lo que se venjudo protegías a toda la corte de modo que podíamos decir que el ejército de la partada se refía por dos principios entrega y confiado un soldado se entregaba completamente a su compañero de la derecha al quedar descubierto para cumplirlo y a su vez confiaba 100% en el compañero de la izquierda para que este sujeto lo cubriera así que amigos entrega y confiaba dos principios imprescindibles para hacer de vuestra persona y de vuestra empresa un valor final y como esto avanzaba y avanzaba con el amor a la teraparada que es el propósito el propósito es lo que hace latir el corazón de cada uno de nuestros días todas las personas necesitamos un propósito ¿sabes para qué estamos aquí? la intención con de abordar nuestro objetivo y nuestra intención con ese esa pasión es imprescindible saberlo de una vez que lo discutimos desglosarlo en pequeños propósitos diarios para mantenernos motivados cada uno en los días de nuestra vida porque todo es nada es complicado aquí os trae un ejemplo de propósito que a mí me llenó muchísimo en esta historia es la historia de Yama que se cuenta en la película de Peter Bale Camino a la Unota Yama era un prisionero de guerra colapó un gulag en Siberia y un día llevó a cabo su trama de jugar junto con seis compañeros o si no fuera suficiente salir con vida del gulag en Siberia llevaba desde el gulag hasta la India andando seis mil kilómetros y nadando esto es lo que consiguen este tipo de proezas es lo que consiguen las personas del propósito viendo esta película me di cuenta que se asemeja bastante este camino a la libertad a nuestro día a día porque como todos bien sabéis no son bocas de las pasiones en la que la vida nos pone a prueba y el que tiene el técnico compromiso con su propósito es el que la supera hay personas que por miedo desconfianza que por la aplicación del consabido refrante más va a ser malo conocido que bueno por conocer dejan a su sueño enriqueñecer hasta que terminan por desaparecer y esto ¿por qué? porque prefieren quedarse en el lugar por lo que pueda pasar sabes que ahí está la libertad pero así mejor que no me pasa falta un poquito de propósito eso no es recomendable las personas como llaman que tienen propósito son personas que son auténticos visionarios y como decíamos antes tienen un gran propósito su caso en su caso era salir con vida regular y encima su perro que llegó hasta la India y no llegó solo sino que llegó además a seis compañeros y hay que segmentarlo de día a día ¿qué hacía él? en la película se ve como en los distintos tramos sacan las rupturas de las meseras y dice a ver pero aquí tomamos la buena dirección si es por aquí y porque al 60 kilómetros me habría perdido 800 veces pero a ver el guío no se perdió ni una vez y a pesar de las dificultades guiaba pero además de guiar y ahí en cuanto de las claves de las personas con propósito de las personas visionarias es que son buenas personas la bondad es fundamental para la tierra y de hecho en la película se ve como en una de las primeras escenas el señor Smith que era un ingeniero estadounidense que estaba preso en el celular le dice a Janet si te vas a escapar cuenta conmigo porque tiene una debilidad que me va a resultar muy útil la bondad sé que si me pasa algo tú ganarás conmigo y efectivamente literalmente en el deado en el medio del desierto ya cargó con el bueno del señor Smith porque el líder de propósito y el líder visionario es el que llena cada uno de sus días con credibilidad y le da vida al calendario es que es una buena persona a diario no se nos puede olvidar y así acabamos de llegar a la puerta para que es la perspectiva el señor que veis en la foto es Tomás Llega el tercer presidente de la historia y eso nada sobre esta tierra puede parar al hombre con la correcta actitud mental para lograr su meta y nada sobre esta tierra puede ayudar al hombre con la incorrecta actitud mental la perspectiva es poderosa un como huerto no sirve para nada para calar en la mente pero porque ante la carencia de mente funciona un modo de catalizador del ingenio y para que veáis de primera mano la importancia de la perspectiva trae un ejemplo que probablemente sonará recordáis la genial película Bennu que es William Welner hay una escena que llunca la perfección del poder de la perspectiva y es cuando tras la batalla navarra con los piratas Bennu salva un tovario de morir a hogar y encontrándose los dos navegando en un improvisado barco el mandatario romano intenta quitarse la batalla pidiendo que ha perdido la batalla Bennu lo impide y entonces le dice a William lo que él tantas veces había oído cuando era galeote te mantenemos vivo para remar este barco remas bien y vive poco tiempo después llegaron luego los galeares romanos y contaron a Mario que a pesar de haber perdido cinco galeras habían ganado la batalla quizá el poder de la perspectiva hace un momento ario no iba a suicidarse pero ahora que a al que Bennu le dio una nueva perspectiva ese remas bien y vive siguió vivo para disfrutar de su victoria así es como escribes tu propia delinea en la historia y se crean las mejores trayectores si el propósito es la meta digamos que las perspectivas son los primáticos que nos permiten divisar si lo usamos bien correctamente los primáticos de la perspectiva cada vez nos parecerá que está más y más cerca nuestra meta ahora si los usamos mal los usamos al revés ¿qué pasa? nos parecerá que cada vez está más y más lejos nuestro objetivo lo repito la perspectiva es poderosa si decides ponerte en lo peor o crear algo de valor depende de la perspectiva con la que vienes en tu interior y ojo elige bien porque si no podrías caer víctima del peligroso síndrome del tío kilito ese para esta de que se va a la bañita pero peligroso es peligroso porque hay personas que miran a otra por como lo harían el tío kilito con los ojos abiertos como plazo de símbolo del dólar pensando en que beneficio material para ahora para allá pueden sacar de esa persona eso supone mirar a quien vienes delante desde la perspectiva del precio que nada tiene que ver salvo en la marfía con el aprecio el síndrome del tío kilito te lleva a quedarte estancadito porque cuando una persona se siente utilizada ni de ti ni de tu empresa quieren volver a saber nada su espán para hoy y hambre para mañana quien padece el síndrome del tío kilito es como el terdo con fe solo que en lugar de trufa lo que busca con al ver y a lo que dedica su existencia albinero y si para ello tiene que hacerte un enorme agujero que no lo de debe estar en cuero pero que no oculta el pato tenemos una contra esto que es la perspectiva UTPA 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 que significa que este vuelo aporta esto supone mirar a quien vienes delante desde una perspectiva valiosa desde la perspectiva del significado desde la perspectiva de vamos a construir una potencial relación de confianza esa es la perspectiva UTPA porque cuando quien tiene delante recibe que tu no solo no te quieres aprovechar sino que lo que vas a hacer es aportar sin duda los dos vayas a un lugar muy enriquecedor verbo que es progresar quinto apartado de nuestro trayecto hacia la calidad nacional que es el proyecto por proyecto normalmente entendemos un conjunto de actividades caminadas pero realmente es una realidad mucho mucho más rica viene del ático proyectos y quiere decir lanzar hacia adelante porque podemos entender que un proyecto es un lanzamiento hacia el futuro ¿recordáis la estupenda película Regreso al futuro número 2 de Robert de Mickey? pues en ella el científico loco 2 creaba una máquina de tiempo en Deloria en la que el joven Martin McFly viajaba hacia su propio futuro ¿qué diríais si os dijera que vosotros tenéis vuestra propia máquina de tiempo más seguible y más sofisticada que la del propio Martin McFly y es que estas máquinas son vuestros proyectos porque vuestros proyectos os permiten experimentar por adelantado todas las bondades de vuestra meta como el bosque le da antes de ir sobre el terreno pues nos hacemos lo que es nuestra estrategia sobre el mapa ese es el proyecto el proyecto mental esa es la lesión así podemos optimizar todas las bondades y paliar nuestras habilidades así que por si no habéis dado cuenta sois muy afortunados y acompañados de esta contundente flipación llegamos a nuestra sexta estación que es la proactividad la proactividad es el aliento de nuestro proyecto aquello que es lo más no en pie el ánimo es la vida tal y como decía Víctor Frank que es padre de la locura entre acción y reacción hay un esperanzador hueco que es la proactividad de elección porque seguramente como todos vosotros sabréis muchas veces la vida nos lleva en circunstancias que ni mucho menos hemos escogido que ni mucho menos nos gustan desde luego no las hemos elegido pero lo que se nos ha elegido es la actitud que vamos a tener con esa circunstancia ese es el esperanzador hueco entre acción y reacción que es la capacidad de elección en mi primera semana como asesora de la felicidad en el programa de editar a su gente maravillosa conocí a él a una señora que se llamaba Juani y Juani debido a una serie de circunstancias personales y profesionales sufría un estrés de caballo la mujer literalmente se le caía el pelo se quedaba paralizada tenía un tremendo mal humor y para ilustrarle la necesidad de tomar las ruedas de tu vida de la iniciativa de la proactividad así como para que hubiera lo adoptivo que era mantener ese estado durante el tiempo se me ocurrió que coge una bombilla le puso un extremoso dedito al otro que es mío le dije ¿cuándo está? Derecho ahora mismo imaginais la bombilla que con el título pues esto está mía y aquí solo hay dos posibles salidas o latigazo o abrazo ¿cómo se produce el latigazo? pues cuando tú dejas tampar esos ancha a los nervios porque decides no hacer nada no tener iniciativa no tener una actividad y por lo tanto cada vez te alejas más de tu mejor versión de tus potenciales oportunidades de crecimiento de relaciones personales profesionales y te alejas cada vez una de tus mejores aportes ¿qué pasa entonces? chas latigazo te alasaño a ti mismo y alasaño a la persona que tienes enfrente no es la mejor opción oye pero está ahí eso no es así la segunda acción mucho más enriquecedora el abrazo volvemos a la bolilla ¿cómo se produce el abrazo? cuando tú decides hasta la circunstancia negra que te tocaba vivir tomar las vidas de tu vida y te acercas cada vez más a tu mejor versión decides tener iniciativa proactividad decides tener dinamismo y demostrar que eres el niño el niño te vas a acercar hasta que haya un momento que la bolilla va a ir a un culajón o en la otra persona la risca y le da un tremendo abrazo pensando esto sucede en nuestro día a día latigazo o abrazo yo sinceramente recomiendo la segunda opción si es que a los beneficios que deis al enlace y así llegamos a nuestro tercero plazo que es el pensar diferente eres afortunado porque desde que naciste eres 10 por 10 original acordado el tener emocional del Mario del Meir yo del hecho así eres tú un talento único tú eres el músico y el muso de tu genuina en estas habilidades y capacidades tú haces la melodía tú eres el cantante tú escribes la letra así que la originalidad tiene la receta ¿y dónde recibe ese pensamiento creativo? bucear en nuestro interior en nuestra autenticidad en lo que nos hace diferente no tengáis miedo porque os aseguro que es el vuestro lado más potente así que desde ya tenemos que encender nuestro PC y no me refiero al ordenador ese no me refiero a nuestro singular pensamiento creativo aquel que nos hace sentir más vivos porque acciona los diseños mentales que las normas cotidianas tienen a ti este singular PC se activa con la contraseña de la pasión y de la competencia porque sí aquello que te apasiona aquello que te vuelve loco es lo que te activa el cuerpo entonces y como todo PC nuestro singular pensamiento creativo también tiene su fondo de pantalla esa imagen la que hicieran los ojos y recurren cuando está impreso en el trabador de la batalla es pensar en ella todos los sentidos allá y elige porque aquello es lo que te sentes todo el día tu fondo de pantalla va a determinar en lo que te acabas convirtiendo en lo que te acabas sufriendo y a la gente que a tu vida terminas atrayendo esto es súper importante porque como tu fondo de pantalla no tenga ni chicha ni limón terminarás por convertirte en una persona háblala tan aplanada que cuando la gente te mire dirá que es muro porque este murió con un hijo seguro era tan desapasionado del pobre y creéis que se puede morir con una situación que a primera vista suena ilórica pero está demostrado que sí el doctor me mostró a través del siguiente experimento cogió una botella la puso espontalmente con la base apuntando a una ventana y con una botella de tapas metió media docena de abeja el mismo número de boca y a una cuidadas de un minuto todas las abejas habían muerto de cansante o de ángel de chocarse lógicamente con el cristal porque intentaban salir por la base y sin embargo en el mismo tiempo todas las moscas habían salido por el cuello de la botella ¿qué había pasado? porque a las abejas la lógicamente les había traicionado porque su lógica les decía que la salida ante cualquier prisión está allí por donde apunta la luz y sin embargo las moscas no hicieron caso ninguna a la lógica y se dedicaron a un oceano a ver por donde podían pasar las otras confusión todas las abejas muertas habían dado un minuto y todas las moscas salieron al muerto de la lógicamente había la batería bronca y al director de la abeja yo le diría ¡qué mulo! porque llevaste a tu equipo directamente a estrellarle contra un muro y para que eso no nos pase llegamos a la octava parada de nuestro itinerario que es la psicología la psicología significa literalmente trato del alma la psicología estudia el comportamiento humano el comportamiento de las personas como tú eres una persona que en su día a día trata con personas pues debería interesar un poquito la psicología seguro que todos habéis oído alguna vez una expresión de fulanito no tiene ninguna psicología el normal para mí quiere decir que fulanito es un capullo que trata a la gente mala y cuando en tu día a día vas en modo capullo tratando a la gente mala solo consigues conjugar un verbo que es aislar porque es que nadie te va a matar y para prevenir esto para que esto no suceda desde ahora desde ya os digo que a vuestra y granda si tenéis que llamar que me gusta esta foto pues si no sé si recordaréis a la gente una perrita muy famosa de la tele yo la recuerdo todo el día gracias a mis amigos mi burke que era un bolí de detalle como él pues si recordáis la película Lassie siempre iba al rescate de su amo siempre lo ayudaba y siempre propiciaba el final feliz pues lo mismo sucederá con vosotros si activáis vuestro particular Lassie vuestro lado psicológico porque cuando llegas a Lassie te sentirás más seguro porque él propiciará la salida y losa ante cualquier ocurre porque el profundo conocedor del comportamiento humano propicia un entendimiento temprano hace que los malentendidos quedan lejanos y finalmente al éxito le da la mano así que en vuestro día a día cuando sintáis que literal o metafóricamente estén a punto de darte un cáted respira y recuerda que Lassie va a brindarte porque cuando las personas se sienten escuchadas valoradas queridas se activa la sinergia más positiva y para que este éxito siga y siga os tengo que recalcar y os tengo que prevenir que por favor estáis lejos del efecto luciferio que no son a la del señor albano son exponentes respecto luciferio pero este efecto existe no crees intentó menos en 1971 el doctor de la Universidad de Stanford hizo un curioso experimento para demostrar la incidencia que tenía la asunción de un determinado dolor en la persona así que tomó unos estudiantes voluntarios y los dividieron de un grupo el grupo de los carteleros y el grupo de los prisioneros y todos conviviendo en un mismo espacio el experimento se tuvo que suspender cuando llevaba menos de una semana debido a los noctivos efectos a los que se estaban dando lugar porque resulta que estaba suspendiendo una medida total de dignidad por parte de los prisioneros a manos de sus carteleros debido a la aplicación de una muy mal entendida autoridad fijaros los carteleros que eran estudiantes eran personas normales hasta en un día pero se convirtieron en auténticos monstruos esto es lo que sin embargo nominó el efecto lucifer y es de lo que quiero advertir si como profesional y como persona de verdad querés crecer bien elegido el efecto lucifer y llamando a la cada día del lado psicológico novena parada la predisposición al servir es síntoma de genuina realidad personal en ser alguien ser diario ya lo decía la madre pereza el que no vive para servir no sirve para vivir y en primer lugar tienes que servirte a ti mismo tienes que ser útil a ti mismo porque solo cuando experimentes en ti ese sentimiento de servicio y de utilidad solo así podrás extrapolarlo a los demás y los valorarás todavía como reto el antiguo dicho no importa cuando sepas hasta que sepas cuánto te importo es decir que menos teoría y más práctica que menos lucimiento y más acercamiento que menos fuego sacrificio y más predisposición al servicio que lo que le importa a la persona que tienes enfrente es saber tú que le puedes aportar cómo la puedes hacer brillar lo que verdadero que le importa es si tú conoces el significado de la palabra dar y que es dar ser donante de actitud sinónimo de regga ahí es donde recibe la mayor problema cuando pensamos en donante se nos viene a la mente alguien una mano una mano sangre que por supuesto es la hueva de regga es necesario pero tan tan necesario como esto es donar actitud porque la actitud es el oxígeno del alma sin ella es que literalmente no podemos seguir para adelante y ahí es donde reside la mayor riqueza la profesional y la humana en ser donantes de actitud eso es lo que activa tu talento yo he tenido la suerte de conocer a una donante universal y ella era mi madre como muchos de vosotros sabéis mi nombre falleció la semana pasada y cuando pienso en ella la primera palabra que me viene a la mente es servicio porque era el ser un servicio que ha sido optimista positiva super alegre vital ella me sabía decir mucho y a mí hay que tener los pies de tierra y la cabeza en las nubes combinaba como nadie ese sentido clásico de la iniciativa del dinamismo de querer a los demás y querer ser uno mismo y también la cabeza en las nubes el poder del peste del pensamiento creativo de eso que te hace sentir más vivo y no quería dejar pasar la oportunidad de dedicarle esta palabra a mi madre así que mamá con esto vamos llegamos a la décima parada que es la pasión un genuino paseo por tu inspiración esta caminata por tu sueño totifica los músculos de tu motivación o si quedan los pulmones de tu propósito y te otorga claridad mental el paseo por tu inspiración comienza en el sendero de los objetivos continúa por el parque de la creatividad luego llega y se sumerge en el alma del descubrimiento personal haciendo un esfuerzo extra va a las montañas de la superación y termina en el valle de la satisfacción personal como veis es un recorrido que dura toda la vida y para transitarlo se necesita tiempo y atención porque sin algo quieres desarrollar verdaderas maestrías no te enfades pero te digo vete con tu guía tiempo y atención a veces es complicado estar con patricelma pero cuando la conoces no son tan feo porque cuando dedicas tiempo y atención a tu profesión da lugar a una tremenda metamorfosis esa profesión se convierte en pasión y así los objetivos van a estar siempre en modomo como dice dicho la experiencia es la madre de la ciencia pero no necesariamente hay que llegar a tiempo para dominar la ciencia porque entonces ya no llegaría muy poco para dominar la ciencia hace falta práctica y donde hay que ir a la práctica efectivamente es casar de tu día a lo que dediques tu tiempo va a definir tu momento tus pensamientos tus sentimientos tus conversaciones tus emociones tu tiempo es valioso dedícaselo a personas afines provechosos y honrosos algo que te hagas sentir orgulloso porque como no sea algo que verdaderamente te apasione pues lo más probable es que no confies y a medida que vas dedicando tiempo a tu pasión notarás como vas incrementando tu nivel de atención cosas que antes te pasaban desapercibidas empezarás a captarlas y cosas que antes captabas pues ahora las captas es doble la diferencia de exprimir la naranja con el tenedor o exprimirla con el exprimidor así va mucho mejor y le sacan más jugo a la vida porque el mejor regalo que podemos hacer nosotros mismos y a los demás es dar atención íntegra porque la atención íntegra es síntoma de respeto de cariño de compromiso de admiración así es como se crea la profesional y personal satisfactiva y así en modo como llegamos a la última parada de nuestro viaje el plus que literalmente significa más pero que es este plus vital o en este contexto es la excelencia la excelencia es propia del pensamista la pesimista es pensamista pensador inconformista pensamista aquel que obteniendo un ocho va por el diez porque sabe que tiene habilidades para ello porque es consciente de que el ocho es buena nota pero oye él sigue para adelante porque no se va a quedar ahí en una de dos el pensamista el pensador inconformista es un espíritu visionario es el que hace suya la de décimo diez y dice la superación no tiene un año ni fecha ni caben nadie y sigue y sigue para adelante porque demuestra ser una persona de criterio porque para el pensamista una versión de sí mismo se viene desnatada eso no es nada y por todo no confundáis la excelencia este plus vital con la excelencia vecuna porque hay felicidad ninguna el concepto de vecuna excelente es del autor muy bien de la serie y él lo aplica para digamos describir o significar a personas que me gusta llamar ejecutoras son personas que hacen muy bien una tarea se les está bien son dominadoras del cómo pero no tienen ni idea pasión y ilusión intención con ese combustible esa gasolina de la vida cero son como robots son como de volkinder totalmente sustituibles cuidado con cero que es una mente excelente eso no va a llevar riesgo ni a ti ni a tu frente sin embargo si aportamos por el maravilloso efecto que un go no hacemos dueño de nuestro rujo ¿os acordáis de 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 este elefantito de bide que se caracterizaba con su planta de oreja él tenía como yo el director de un circo tenía un número que era saltar de una altura elevada hacia una tina de agua y hoy se quedaba bien adquirió muchas panas y silencio de cuna no tina ninguna pero no estaba contento pero un buen día descubrió que podía volar con su oreja y esto le encantaba y así creó un éxito que verdaderamente él disfrutaba hacer como humo y descubrir vuestra mayores fortaleza probablemente sorprenderá que coincide con los entre comillas defectos por los que los demás te atacaban con mayor querer cuando descubres tu fortaleza te sales del rebaño y no precisamente haciendo una vana sino de confianza sentido compromiso no le está dando un vana porque atención quien en motivación es pagaño que sepa que no vivía su vida sino la de un extraño y ya solo me queda dar una buena decirte personalmente cada uno de vosotros el enhorabueno mío ya está en casa y hay calidad humana habrá si si el renacimiento se definía por el acto latino carperie sin duda nuestro momento se sintetiza en carperie con ella y de líder porque está claro que la calidad personal dirige la empresa muchísimas gracias gracias muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias mi nombre ya la cerré ¿Julio? no, eh tengo el periodo cambiado ¿qué? yo te la apuesta que no me he ido a los ganados porque no hay cara de alguna manera de la humanidad como hay recordado a mí se me ha agudido a la consulta que iba a comentar que si no tenéis nada que existir ¿alguien de ustedes tiene alguna pregunta alguna reflexión? pero vamos tengo un presenciador por eso yo creo que hemos vivido en el año no ha sido alguna manera de la presentación o mucho que yo creo que yo creo que María no es consciente de la presentación le dedica tantísimo a utilizar esa emotiva para crear para crear lo que crea para sacarle los puestos de la palabra y crear la forma en el proceso que crea de una manera que no es posible que debe pasar horas y horas y horas dando la vuelta a ver qué palabra es la que elabora que no es consciente con un ritmo con un ritmo y con una cosa que no se le ha dado de la pregunta habla en verso habla en verso tiene un ritmo y una cadencia con su palabra realmente admirable lo que quiere decir María que para nosotros tendría que dedicar también a una cuenta de la poesía mira elabal yo creo que decía al principio que no era consciente no creo que sea elé consciente de la sensación porque está elaborando una teoría una teoría por encima de lo que hemos venido grabando en los últimos 20 años la intervención ella yo creo que me está elaborando una teoría sobre la creación de los frutos que al final es lo que ella es detrás de los valores en los que ella ha insistido mucho y que ahora que estamos hablando de valores de la crisis de valores no somos conscientes sino realmente ella no lo sea que lo que hace bien la humanidad lo hace precisamente porque aplica emociones basadas en valores aunque no sea conciso y si a veces no nos prendemos y nos llevamos la mano a la cabeza de la falta de valores probablemente porque la gente no le aplica emoción a la vida y hace una cosa huye que te alcanza y si te vengo de acuerdo y bueno cosas a mí de verdad que me impresiona mucho porque con su disertación y seguro que por otra parte está muy bien estudiado porque es muy expedito está muy investigado incluso aplicado a lenta histórica lo que de verdad está haciendo es una teoría sobre la relación emocional y el descubrir las emociones que llevan la vida bien la vida bien que es la única que es la fe esa frase de la madre interesa de que se vio la religión porque si no no se sigue para venir es probable usted la que puede mejor asumir esa teoría que está construyendo ¿no? y en el mundo de la comunicación incluso en el mundo de la psicología pues se ha ido nosotros también empezando la base corriente la base de todo entonces si analizamos la vida de la empresa todo lo que hablamos de marketing de comunicación de relaciones entre el concepto de la vida han sido cosas que se han ido prácticamente la práctica de la vida el marketing tiene escasamente significan la interpretación ahora estamos con la responsabilidad social corporativa pero es otra de la vida ahora estamos con la reflexión que y bueno y esto del desarrollo de las emociones como una habilidad de ser humano en el desarrollo de su vida y profesional y que no está ni siquiera definido y yo creo que debería seguir insistiendo en eso porque estamos haciendo un papel y en cualquier caso nos vamos a la comunicada de mi cuerpo también dicho y todo eso no me haría que no lo voy a traer que sea muchas gracias 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 Gracias.